Una noticia bastante rápida. ¿Usted recuerda que la Olimpia salió campeón, señora Nero Balletero? Sí, señor. La Olimpia salió campeón, toda fiesta, toda alegría, todo chévere. Vamos a celebrar, champaña, votaron a coito. Ajá, ¿y entonces? Votaron a coito. Pero, señora Nero Balletero, no todo quedó, no todo quedó en color de rosa, señora Nero Balletero, porque con Cacau dice, momento, aplican sanción, tanto para Olimpia y a la abuelense finalista de la liga con Cacau, la última. Ajá, así que, obviamente, después de haber vivido ese intenso final y ese intenso celebración que provocó que echaran a coito. Con todo el clima de fiesta que hubo, parece que hubo episodio de violencia, tanto en la ida como en la vuelta. ¿Ah, sí? Sí, 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 parece que gente no se comportó como que muy bien. La comunicación dice que ambos elenco, tanto a la abuelense como a la abuelense, las dobles, para que pierdan. Y los sancionan. Y Olimpia, ya que se dieron varios incidentes de seguridad, en los partidos de la final se puede observar de que cometieron cierta falta. El comité disciplinario, vamos a ver que conlleva esa gran falta que ellos cometieron, porque obviamente lo que se está buscando, señor Anel, en los terrenos de juego es que hay un clima de amor y paz. Cuánto se le puso a cada uno, no nos dijeron, no nos dijeron, pero ambos clubes podrán imponer sensaciones más severas en el caso de que incurran en situaciones iguales. Así que, de cierta manera, señor Anel Balletero, con Cacaf no quiere relajo y le ha mandado una sanción a estos dos caballeros, dos equipos. No sé si al equipo del Olimpia le interese mucho, pero qué mal con el alabuelense, que más que pierde, va con el trago en la sanción. Así dice, ocurrieron durante los dos partidos de la final de la Liga con Cacaf, después de la debida consideración de la evidencia reunida, durante la investigación y con base al reglamento de la Liga con Cacaf 2022 y el código disciplinario de la FIFA, el comité impuso una multa no revelada a ambos clubes. Dicho en otra palabra, tanto los aficionados del Olimpia como los aficionados de la Liga Deportiva alabuelense no se supieron comportar. Parte. Claro, parte. Aficionados de la Liga y aficionados del Olimpia, no estoy diciendo que todos, no estoy generalizando. Tanto aficionados del Olimpia como aficionados de la Liga Deportiva alabuelense no se supieron comportar de una manera correcta, como ameritaba el caso. Tenía que hacer una fiesta y todo el mundo en paz y tranquilidad. Que se desbordan las pasiones, señora Neva y Etero. Eso no es excusa. Eso no es excusa. Debemos empezarnos a comportar como personas civilizadas. Ojo, yo entiendo que esto ocurra en todas partes del mundo, pero no porque ocurra en todas partes del mundo. Aquí tiene que ocurrir también. Tenemos que aprender de alguna manera u otra que cuando aquí se viva un evento de tal magnitud como una final de un torneo regional, aquí hay que saber comportarse, compadre. A la altura. A la altura de la circunstancia, hermano. Eso se tiene que vivir como una fiesta. No tiene que vivir como una violencia. Es de una plaza de toros, hermano. ¿Qué pasó? Hay que saber comportarse. Hay que saber comportarse, compadre. Gana o pierde, hay que saber comportarse. Es así. Es verdad. Hay que ir a mucho por eso. Bueno, señores. Espero de haber llegado. Si es live, recuerden, pendiente al Instagram, al Twitter de Mequetrefe del Deporte. Vienen muchas sorpresas para el Mundial. Oye, mañana se va para la final de la LPF. Allá va a estar Ixcel. Allá va a estar Ixcel. Va a estar Ixcel. Van a haber muchas mujeres con los Mequetrefe. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Sé que va a ser Marco con ese ganado. Así que ahí vamos a ver qué pasó. Ahí se están despidiendo. Sí, 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 sí. Lo acabo de leer. Magui dice, suerte en sus amistosos. Hasta luego. Anhelo a la este guapa la que me distrae. Buen fin de semana. Ok. Listo. ¿Qué es eso? No sé. Ella dice que es una guapa que ojalá. Esta guapa la que me distrae. ¿Está guapa? Yo no sé a quién se refiere Ixcel. También me distrae. No, Magui, Magui. Magui, perdón. No sé a quién se refiere Magui. Es la que me distrae, dice. A mí no me gustan las mujeres feas. Entonces vamos a decir que sí. Pues si hay alguien que dice Magui que me distrae, pues... Tiene que ser... No existe mujeres feas. Tiene que ser bonita, Magui. Tiene que ser bonita. Tiene que ser guapa. Bueno. Gracias por tu 100 likes. Gracias por estar con nosotros. Ya nosotros también vamos a descansar mañana final de la LPF con una gran previa. Ixcel, ponte de acuerdo con Marcos. Creo que aquí tengo las acreditaciones aquí. Casi las acreditaciones aquí. Ok. Así que gracias. Vlad, que eso va... ¿Va a analizar mundial o qué? Chateame, Vlad. Habla claro. Habla claro. Vlad, ¿va a analizar o no va a analizar mundial? Así que bueno, señora, me doy. Pero ya. Amen los colores mundialistas. Así nos vamos a ver ahora. ¿Ya? Un suéter de ese color, Anel. ¿Cuál de los dos? Este sí. ¿Cómo anda lo pedí? ¿Adoja? Dale. Chao, pues el señor en el despido, despido de Dios. Nada, como siempre, hermano, agradecido. Como un fuerte aplauso. Como la liga. Agradecido como la liga deportiva, la huelense, hombre. Gracias a todos. Gracias a todos. Pues nos vemos más tarde con mucho más contenido en el que 3F del Deporte este mes. Síganme en Instagram, se lo estoy diciendo. Síganme en Instagram. Los próximos 37 días.